Chubascos en la zona centro del territorio mexicano, pero no son lluvias extraordinarias. Para esta tarde en la ciudad esperamos alcanzar 32 grados, bajo cielo soleado, el viento en calma, no hablamos de lluvias, ya lo que resta de la semana. Hoy por la noche cerramos el día con 20, 23 grados promedio la temperatura y para las próximas horas esperamos alcanzar el día de mañana, por ejemplo, de 13 a 32 grados, esperando que en el avance del fin de semana las condiciones de cielo se sostengan, incluso las temperaturas calurosas. Por cierto que el día de mañana es la última tarde de invierno y ya después, este es el primer fin de semana en primavera y esperamos temperaturas de 32 a 33 grados, caluroso, fresco, nada más, durante las primeras horas de la jornada. Para las próximas horas en Puerto Vallarta 28 a 22 grados. Para esta tarde el fin de semana se prevé bajo cielo soleado y máximas de 28 a 27 grados con mínimas de 19 grados en promedio la mañana del viernes, sábado y también del próximo domingo. Para esta tarde en Tepatitlán sube la temperatura por lo menos a los 29 grados, esperando condiciones de tiempo muy estable para todo el fin de semana. Ciudad Guzmán, el día de hoy preparados todos porque alcanzamos 28 grados, el ambiente empieza a sentirse ya caluroso, con fresco, pero nada más durante las mañanas. Mañana, por ejemplo, al amanecer serán 11 grados en promedio. Esto para el estado de Jalisco y otros puntos del país esperan condiciones que favorecen el desarrollo de algunas lluvias. Se incluye Puebla, en la lista está Querétaro, Morelia ya para lo que resta de la semana, sin lluvias, lo mismo que en Cuernavaca, con mayor razón porque sube la temperatura hasta los 29 grados sin dejar mañanas frescas. Esta es la fecha en la que inicia la primavera de forma oficial, el horario preciso entre las 9 de la noche con 49 minutos. A partir de ahí empieza la primavera.